¿Cómo están amigos? Estoy aquí en Malinalco. Este día es el 17 de julio y estamos a punto de llegar a las ruinas prehispánicas de Malinalco. Esta bonita fuente que viene acá y es un pueblo mágico. ¿Nos acompaña? Vamos para allá. Nada más que el señor se ve aquí. El general Alga Mica. Alga Mica, ¿cómo estás? Estamos gustosos a descubrir algo de la historia de México. Caminando, aquí está aquí un tianguis artístico, artesanal, las típicas guayaberas y ahí vamos caminando. Estamos aquí en Malinalco, que es una zona arqueológica, es patrimonio cultural del Estado de México y de la Nación. Es un lugar mágico, como es un pueblo mágico. Vamos a pasar a ver. Vamos ya a la entrada de la rueda de Malinalco. Como ven está muy bien presentado porque tiene sus escalinatas hechas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para llevar al turista a conocer este lugar. Hacia el año 9 Cali, 1501, se inició por orden del gobernante mexica Aguizotl la talla y construcción de los monumentos que vas a visitar. Actiguamente solo se podían acceder el el Güey Tlatoani, el gobernante supremo, y la elite militar mexica de más alto rango para observar y realizar ceremonias de graduación militar. El agua se conducía a través de acueductos hacia la zona agrícola y habitacional, atravesaba entre otros espacios la plaza central del barrio de Santa María. Vemos al fondo el pueblo de Malinalco, después de subir este intrincado camino de veredas. Bienvenidos a Malinalco, Malinalco es voz de la lengua náhuatl y se traduce como lugar de la hierba retorcida o lugar del saca. Aquí donde estamos ubicados, todo el espacio, se llama el Cerro del Texcatepec, que quiere decir Cerro Riscoso. Popularmente es conocido como el Cerro de los Ídolos y el arqueólogo José García Payón lo nombró como el Cuautincha, Nido de Águila. Pueden observar que el sitio es un sitio un poco pequeño, ¿ya vieron? No es muy amplio en comparación de otros sitios arqueológicos, ya que su uso fue exclusivamente ceremonial, no habitacional, dominio de los mexicas. Este es el templo principal del denominado Cuauhtario Casa de Águila. La importancia que tiene que es un templo monolítico, está labrado completamente sobre la montaña. A nivel mundial son muy pocos los ejemplares de este tipo de estilo arquitectónico. En la India está el Elora y el Ayanta, en Jordania está Petra y la Seda Rosa. Al lado izquierdo del río Nilo se encuentra Aguchimbel y aquí en México o en Latinoamérica el Cuauhtario. Nilo de Águila. 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 Yo creo que conocemos muy pocas cosas de México que aún nos siguen asombrando y que, desafortunadamente, los extranjeros aprecian mucho más que nosotros. Por eso creo que fue muy importante haber venido hasta acá arriba para enterarnos que los guerreros soportaban muchísimo estrés era una disciplina enorme y creo que por esa razón hasta el momento los mexicanos siguen aguantando absolutamente todo eran rituales verdaderamente muy estrictos, muy demandantes y que nosotros pensamos que los guerreros, los gladiadores, los griegos, los romanos no, los mexicanos eran maravillosos guerreros, muy bien entrenados y además con el gran honor de serlo así es de febrero y aparte de los aromas hasta la próxima y nos vemos al final y